Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Reaccionando a los levantamientos de mis suscriptores. Si queréis participar en este tipo de vídeos tenéis que seguirme en Instagram porque es allí donde publico este tipo de cosas y si no me seguís pues no os vais a enterar y no vais a poder participar. Así que os dejo mi Instagram en la descripción del vídeo, abajito. En un principio dije que iba a coger solo 5 levantamientos pero es que luego se me da muy mal esto de ir descartando porque me da pena la peña y me gusta meter más levantamientos, por lo cual voy a ser más breve con la opinión de cada levantamiento y por ende voy a meter más levantamientos. Así que sin más dilación, luego alguno se queja de que soy un chapas vamos a reaccionar a mis suscriptores. Primer ejercicio que vamos a reaccionar, un press inclinado con mancuernas con nada menos que 40 kilos por mancuerna. Ojito, ojito. Delor.enzo. Ojito, ojito, porque 40 kilos cada mancuerna a mí me parecen ya unos juguetes pesaditos, juguetes como juguetes vascos. Aquí tenemos al amigo Lor.enzo que las mueve muy suave, muy suave, muy suave. Muy bien, muy bien. Me gusta, a mí me gustan mucho los levantamientos suaves, los levantamientos que se ven controlados. Me gusta, me gusta, me gusta la limpieza, la limpieza en los levantamientos. Solo por matizar una cosilla, que ya sabéis que soy un tocapelotas, por matizar una cosilla, a ver, esta es la última repetición, por matizar una cosilla que no es una crítica, al final cada uno considera darle el rango de movimiento que quiera, pero muchas veces hay muchas personas que dicen no, yo muevo lo mismo en mancuernas que en barra, o muevo incluso más en mancuernas que en barra. Si os fijáis, si miráis la mano a qué altura queda, muchas veces con mancuernas pasa eso, que es un ejercicio, las mancuernas te permiten dar un rango de movimiento mayor que la barra, pero muchas veces las personas le dan un rango menor, como es en este caso. Si os fijáis, si tú visualizas las manos a qué altura quedan y visualizas una barra entre mano y mano, verías que todas han sido parciales, ¿vale? Así que el or.enzo, genial, pero matizar eso, no te enfades porque es cierto, visualiza la barra en tus manos y verás que te has quedado a esto del pecho, que no es una crítica, vuelvo a repetir, pero eso es la explicación de que mucha gente diga no, yo se me dan genial las mancuernas porque muevo lo mismo que en barra, a veces es por eso, ¿vale? Rango de movimiento menor a pesar de ser mancuernas. Segundo ejercicio, chicos, Pau Perello, bueno, este ha ido directo al corazón de Piquito, haciendo una serie de dominadas que sabía que me iba a conquistar. Encima, brutal, ¿no? El ambiente ahí en plan en un bosque o lo que parece así por la noche con una bombona de butano, rollo épico y bueno, técnicamente muy limpias, muy, 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 muy bonitas, muy bonitas, me gustan mucho y bueno, 24 kilos, dice que pesa aproximadamente una serie de 8 dominadas, bestial, bestial, bueno, y con el entorno, el entorno le da un toque épico bestial. Tercer levantamiento, Samu Fuentes, 125 por 3, ojito, ¿eh? 125 por 3 aproximadamente, depende de la persona, pero seguramente, seguramente puedas mover a lo mejor una con 135. Por ahí andará tu máxima aproximadamente. Vamos a ver la serie. Vamos a ver qué tal. Buah, muy, 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 muy compacto, muy, muy, muy compacto. Buah, sin deformar, sin deformar la postura. Me gusta mucho la gente que termina la serie sin deformar, aunque vaya justo en una repetición, la tire siempre sin deformar la postura, sin desarmarse, ¿no? Muy compacto, parecía que iba más fácil, ¿no? Cuando has hecho la segunda ha salido muy bien y parecía que la tercera iba a salir muy bien. Y bueno, no sé si la has hecho a tres para hacer la misma épico o... Pero la cosa es que no te has desarmado nada, los codos debajo de la barra todo el rato, muy bien. No has abierto los codos como suele pasarle a mí, por ejemplo, sí que me pasaba cuando iba muy justo se me abrían los codos y me llevaba mucha tensión en el hombro, ¿no? En el momento que abres los codos llevas mucha tensión al hombro. Vamos aquí con Awakanen 8, ¿vale? 105 kilos pesando 68, muy bien. Esto sí que es auténtico, que sin camiseta ni leches. Vale, para tu peso corporal 105 kilos en banca, me parece una marca buenísima, buenísima. Vamos a ver qué tal la técnica. La sacas solo, la sostienes, vale, muy bien. Muy bien, y la dejas solito también. Vale, muy bien. Mucha gente, a ver, obviamente no es un levantamiento, o sea, en competiciones de levantamiento es nulo. Es nulo porque no hay parada, es nulo porque separas la nuca del banco, pero bueno, que no estás en competición, por lo cual no es tontería meterte normas de competición en un levantamiento que estás haciendo en tu casa, ¿vale? Simplemente matizar. De fuerza me parece que andas bestial, porque 68 kilos de peso corporal es muy poco y 105 kilos está muy bien en banca. Me gusta mucho cómo has mantenido la rotación externa del hombro, que no has abierto tampoco los hombros ni los codos. Vale, aquí tenemos a Power Burst, que va por 182 kilos y medio, ¿vale? Buenas barbas, las barbas esas ya se considera que no es el levantamiento rabo. Y vamos a verla aquí al compadre. Es un atleta ligero, ¿vale? La categoría de menos de 66 kilitos, atleta ligero de narices. Bueno, pues vamos a ver qué nos muestra este caballero, señor individuo de la sentadilla. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Bueno, 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 bueno. Hay dos osteópatas y un fisio en el público con las manos en la cabeza después de ver esto. Obviamente, un par de cojones es lo que ha tenido para no rendirse. Sinceramente, hay que tener valor. Estaríamos hablando de posiblemente el buenos días más épico que he visto en mi vida y más pesado. Estaríamos hablando de un tío muy simpático. Cada uno saluda a los jueces como quiera. Él los saluda a los jueces con 185 kilos encima de la chepa. Para que no entienda el chiste que ha sido muy malo, obviamente, ya sabéis cómo es mi humor. El buenos días es un ejercicio que consiste en... Os pongo por aquí una imagen, ¿vale? Pues a uno no conocía el buenos días. Y bueno, todo, vamos. Mi admiración sobre todo por no rendirse. Y bueno, en mi caso yo opino que te has jugado un poquito el pellejo, ¿eh? Te podrías haber hecho daño. Pero bueno, oye, cada uno medita y cada uno hace lo que quiere. Y bueno, ahí tienes la marca para ti. Vale, aquí tenemos al amigo Strong Barra Baja Ferrer. Bueno, lo típico. Vas por la calle y de repente te encuentras con un camionero que se ha quedado sin batería en el camión. Y oye, te dice, oye, me echas una manita. Y bueno, pues le ayudas a empujar mientras el otro intenta arrancar el camión. Bueno, yo sinceramente a mí esto cuando lo veo me parece impresionante. Tiene toda la pinta de que te tiene que elevar la patata por las nubes, ¿vale? Yo, obviamente, nunca he probado nada parecido. Pero 16 toneladas de camión, o sea, 20 metros. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bueno, bueno, bueno! Tiene que ser una auténtica barbaridad, ¿vale? No tengo ni idea, pero... Pero así a ojo. Vamos aquí con el amigo Ari Zaldelac. ¡Olé ahí! Bueno, 105 kilos en press militar. Bueno, yo doy por hecho que no me habéis mentido ninguno en los pesos. A ver si van a tener que andar aquí revisando los discos. Pero 105 kilos en press militar a mí me parece una barbaridad. O sea, así a ojo tienes que tener mínimo una banca de 140-150 kilos para mover 105 en empujón vertical, ¿no? O sea, me parece una barbaridad. Vamos a ver el ejercicio, o sea, vamos a ver el movimiento que tal. Pero así ya de pronto los kilos, una barbaridad, ¿eh? Vamos, ¡buf! O sea, bestial. Bueno, vamos aquí con el último levantamiento y no por ello menos épico de Julia Pico. Aquí tenemos un plagio en toda regla. Y bueno, como podéis ver, me llevo muy bien con esta chica. Tenemos una bonita amistad. Y aquí tiene varios comentarios míos tocando las narices. Vale, este levantamiento es muy épico. Pero, de verdad, tenéis que disfrutarlo porque es demasiado épico. Atentos, ¿eh? Que vamos allá. Vale, para empezar, bueno, lo paro. Es en competición, ¿vale? Es en competición, por lo cual estos levantamientos yo obviamente les doy más mérito, ¿vale? Porque ya tiene unas exigencias técnicas, tiene un material calibrado y tiene, bueno, distintas cosas que para mí le hace tener más validez, ¿vale? O por lo menos yo me los tomo más en serio o le doy más mérito. Pero es que atentos, ¿vale? Atentos. Mira, mira, mira. Se queda ahí en el punto de estancamiento. O sea, cuando nadie apostaba un duro por ella y arriba. Bueno, si os fijáis en la cara del spotter lateral izquierdo o de su entrenador, que por cierto, este es Lucio Doncel, ¿vale? Que tiene varios libros y parece ser que le gusta un poquito la fuerza. Lleva unos cuantos años. Se ha metido en el mundo de la fuerza. Producción, vamos a meterle aquí una música épica y una buena edición porque esto se lo merece. Producción, dentro música. Producción, dentro música. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Y al que no haya sacado en el vídeo, que no desespere, que habrá próximos capítulos. Así que ya os avisaré por Instagram. Un saludo, un abrazo y hasta luego.